¡Jejejeje, youtubers! Tengo un montón de cosas acumuladas que contarles y hoy es el día. Primera de todas, The Solitude. The Solitude es un mediometraje de Redwood Films en el que soy actriz y hace unos días salió el teaser. Un teaser que... ¡Mamma mía! Hemos rodado ya casi todo el mediometraje, solamente quedan unos días de rodaje. Y bueno, este es el primer teaser de unos cuantos que irán saliendo a lo largo de estos meses. Y yo les recomiendo que les sigan un poco la pista a este mediometraje porque van a pasar cosas muy gordas con él. Yo no digo más, ahí lo dejo. Simplemente les invito a que vayan a ver el teaser porque tiene una calidad... Y que si les mola, pues... Este lado tanto. Segunda cosa, Proyecto Gamer. Proyecto Gamer es una revista para iPad en la que yo colaboro, soy reportera. Y justo hace dos días salió el primer número. Sale el reportaje que hice cuando fui a la Games Week, hace... ¡Nada! También un reportaje que les hice a las chicas de Juega Terapia. Y mil cosas más. Es revista, pero también tiene contenido extra en vídeo. Además, para los lectores de la revista hay un concurso en el que puedes ganar nada más y nada menos que 300 euros. ¡Tres... cientos! Es una revista mensual, es muy dinámica, muy moderna, entra por los ojos... Y yo la recomiendo. ¿Qué voy a decir? Trabajo en ella. ¡Ay! Además es que enfoca los videojuegos de una manera diferente. No es el típico vídeo o revista de videojuegos aburrida. Aunque no te gusten los videojuegos, la puedes leer y te puedes entretanar igualmente. Así que también os recomiendo que si les apetece le echen un ojillo a la revista porque mola cantidad de Wii. Y estoy yo. ¡Y por último! ¡Tercera cosa! ¡Página web! ¡Sí, amigos! Ya no podía callármelo más. No está todavía acabada, quedan un montón de cosas por hacer. Pero yo quiero que ustedes me vayan diciendo qué les parece, que le añadirían, que cambiarían. Quiero ir terminando de construirla con vuestras opiniones. Y bueno, me apetecía tener una página web, barra blog para mí. Ahí van a poder tener fichado todo lo que haga, de cortos, de entrevistas. Y van a poder ver fotos súper chachis que amaba solo para la web. Van a poder ver de todo. Y además es que quiero que ustedes me digan qué quieren en esa web. Me digan si quieren un apartado de foro, por ejemplo, para hablar entre ustedes. Si quieren que haga vídeos juntos de vez en cuando, que solamente puedan verlos, que vayan a la web. No lo sé, que me comenten el diseño, si les gusta, si no les gusta, las fotos más grandes, más pequeñas. Yo qué sé, de todo. Así que nada, esas eran las tres cosas importantes que tenía que decirles. Espero que les echen un ojo a cada una de ellas, porque la verdad es que llevan mucho trabajo detrás. Y se les ha puesto mucha ilusión a todas y cada una de ellas. Tienen toda la información en la descripción de este vídeo, con links y todo lo que necesiten saber. También me gustaría que me dejasen en los comentarios si han visto el teaser, si están leyendo la revista. Además de dejarme preguntas relacionadas con la Navidad. Porque para el vídeo del domingo que viene, que son interactivos entre tú y yo, las voy a necesitar. Así que anímense y nos vemos el miércoles en otro vídeo, que por cierto, se van a descojonar vivos. ¡Mua! ¡Let's get started! En plena, todavía dejaré cantar. ¡Tercera cosa! Debería decirlo. ¡Gracias!